No voy a pedir perdón porque yo no hice nada No sé qué te hizo sentir tan desilusionada Solamente tuve un día, bis, que ha pasado a ti también a mí Y si fuera al revés no me lo reclamabas Si me disculpo ahora sería aceptar precedente falso Sería volverme sobre mis pasos, sería regalarme y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando tu amor No quiero arrepentirme de serle infiel a mi corazón Mi corazón No voy a pedir perdón porque ya estoy cansado De que vivas reviviendo errores del pasado Todo lo que hice fue por ti, para que por fin seas feliz Cuando me haces mal a mí, yo me quedo casado Si me disculpo ahora sería aceptar precedente falso Sería volverme sobre mis pasos, sería regalarme y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando tu amor No quiero arrepentirme de serle infiel a mi corazón Si no me amas como soy, vete buscando tu amor No quiero arrepentirme de serle infiel a mi corazón Si me disculpo ahora sería aceptar precedente falso Sería volverme sobre mis pasos, sería regalarme y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando tu amor No quiero arrepentirme de serle infiel a mi corazón Gracias por ver el video